Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50 En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, Dímelo, maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de un hermoso pasaje evangélico que nos presenta el capítulo 7 de San Lucas, donde Jesús come en casa de un fariseo, y llega intempestivamente una mujer pecadora a lavar los pies de Jesús y a secarlos con sus cabellos en un gesto de humildad y servicio, encontramos claramente el encuentro en la vida de Jesús de un fariseo y de una pecadora. Y podemos distinguir claramente actitudes propias en la psicología de ambos personajes. En el fariseo está claramente el sentirse un hombre bueno que cumple la ley religiosa que acata los mandamientos de Dios, y al parecer esto le permitiera sentirse capaz de juzgar con facilidad y con severidad el pecado de los demás. En efecto, el fariseo murmura sobre la mujer pecadora que ha entrado a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, pero también a perfumarlo. Por el contrario, la actitud de la mujer pecadora es la actitud de una mujer humilde que se reconoce frágil, limitada, una mujer arrepentida por sus equivocaciones de la vida pasada y con un profundo dolor, y tiene, al contrario del fariseo, una actitud de grande servicio frente a Jesús. En efecto, Jesús le reclamará al fariseo, cuando le reprocha el que se deje lavar los pies por una pecadora, Jesús le dirá, Esta mujer que tú ves, no me ha hecho nada distinto, sino limpiarme los pies en un gesto de acogida muy propio de los judíos. Tú en cambio no pusiste agua para mis pies cuando llegué a tu casa. Esta mujer me ha lavado sus pies con sus lágrimas y me los ha secado con su cabello. En un gesto también de acogida en el mundo judío, tú no me has dado el beso santo de la paz. Ella en cambio desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú, hablando de Simón el fariseo, no me has ungido la cabeza con un cuento. En cambio, ella me ungido los pies con perfume. Vemos claramente la actitud de servicio, de humildad, de simplicidad y de arrepentimiento por sus pecados de la mujer pecadora. Esto nos lleva a un segundo nivel de esta reflexión. Encontramos la mirada del hombre significada en el fariseo y la mirada de Dios en la imagen de Jesucristo frente al pecado de los hombres. Mientras la mirada del fariseo es severa, es retributiva, el bien se premia, el mal se castiga, la mirada de Dios en Jesucristo es de misericordia y de perdón. Claramente entendemos que caer en el juicio de los hombres es exponernos a la severidad de aquellos que miran solamente lo externo. Por el contrario, ser mirados por Dios es entender que nuestro juicio será en misericordia y en compasión porque mira la actitud de nuestro corazón. Mucha razón tiene el Papa Francisco cuando afirmaba que aquellos que juzgan a los demás y no se miran a sí mismos son hipócritas porque no están conociendo lo profundo del corazón humano. Pero quizás el nivel más profundo de esta reflexión del Evangelio de hoy nos lo presenta la célebre expresión de Jesús cuando después de hacerle reflexión al fariseo Simón le dice Al que poco ha amado, poco se le perdonará. Y por el contrario, esta mujer me ha amado mucho porque mucho se le ha perdonado. Cada uno de nosotros podría hacerse una pregunta ¿Nos sentimos pocamente, medianamente o abundantemente perdonados por Dios? Si la respuesta es el primer caso, probablemente diremos No me han perdonado mucho, no he cometido muchas faltas, no tengo que amar demasiado. Si la respuesta fuera el segundo evento, un perdón medio, diré pues amaré de manera media porque en definitiva me han perdonado algunas cosas y otras les he realizado por virtud. Pero cuando el ser humano se descubre frágil, cuando descubre su poquedad, cuando reconoce y toma conciencia de sus grandes limitaciones, de su inmensa fragilidad, el ser humano se vuelve primero muy agradecido y segundo muy amoroso frente a quien le ha perdonado tanto. Fue la actitud de esta mujer en humildad de corazón y en un grande arrepentimiento se siente muy agradecida y ama a Jesús, sirviéndolo en gestos típicos de la acogida a un judío lavarle los pies, ungirle, darle un beso en la mejilla que ella se lo dará en la parte más inferior de su cuerpo, sus pies. Hoy preguntémonos cada uno de nosotros, ¿siento que en mi vida ha habido pecado? ¿Siento que en mi vida Dios me ha perdonado? ¿Siento que en mi vida Dios me ha rescatado de profundidades que nunca imaginé alcanzar? Pues entonces mi respuesta que sea el amor y antes de juzgar a otros, miremos nuestra propia existencia, miremos de dónde hemos sido tomados, de las profundidades de nuestro pecado, de dónde hemos sido rescatados y cómo Dios se ha desbordado en misericordia con cada uno de nosotros. Amor con amor se paga, dice la letra de una vieja canción romántica. Y en este caso del Evangelio perfectamente se puede aplicar y podemos decir, a tanto amor que Dios nos ha dado perdonándonos, respondamos con mucho amor, en humildad y sirviendo al Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.